Cuando cierro los ojos, es a ti que te veo, es a ti que deseo Cada vez que me besas, me dejas enfermo Te quiero tener, pa' pasar una noche de lujuria En mi cama es donde te refugia Te quiero tener, pa' pasar una noche de lujuria En mi cama es donde te refugia Ella es toda demoniaca en la cartera con la panca Tiene toda la Jordan y fegarramos la taca Tiene un culo del diablo y pantalla en los pezones Y se aplode la nalga, hace que te obsesione Grandota completa, ser mío es su meta Es un hijeputa y hombre no respeta Pasa kilo en la maleta, ella está hecha completa Cabrón tiene lo suyo y no corre con peca Con ella sueño yo todas las noches Mal imagino bajándome el broche Si es por dinero yo hueso de roche Paso a buscarte baby en la Porsche Te quiero tener, pa' pasar una noche de lujuria En mi cama es donde te refugia Te quiero tener, pa' pasar una noche de lujuria En mi cama es donde te refugia Antes de tenerte baby contigo soñaba Antes de que habláramos mi mente ya te daba Tú eres una diosa que cualquiera deseaba Tú eres la promesa que mi corazón volaba Más peligrosa, delicada y hermosa Más peligrosa, delicada y hermosa Habiendo tontas rosas y tú la más hermosa Yo talo de pana, tú eres otra cosa Demasiada malicia y también rengorosa baby Cuando cierro los ojos, es a ti que te veo Es a ti que deseo, cada vez que me besas Me dejas enfermo Te quiero tener, pa' pasar una noche de lujuria En mi cama es donde te refugia Te quiero tener, pa' pasar una noche de lujuria En mi cama es donde te refugia Oye, el de la letra Delirio Así es los controles La letra incorporé La Orenti Santana For you my loba Oye, no pa' que te enamores Pa' que te siga enamorando, viste Ha, ha, ha